Necesariamente, necesariamente tenemos que empezar con un tema. ¿Por qué? Porque ha sido un tema de este programa desde hace 10 años. Exactamente 10 años que venimos diciendo lo mismo. Me alegro hoy que un diario recoja y tome la médula de lo que nosotros comentábamos. Hace 10 años, en un programa de este ciclo, con invitados, con mapas, con todo, le mostramos lo que sucedió hace ya unos cuantos años y lo que vuelve a suceder ahora, es decir, lo que sucedió con estas lluvias. El avance enloquecido, indiscriminado, criminal y corrupto de algunos sectores del empresariado que se dedica al desarrollismo y también en connivencia con funcionarios. Ayer, mejor dicho, durante el fin de semana, con las copiosas lluvias, hubo barrios anegados, inundados. Hubo un barrio de nuestra capital que tuvo el agua en el corazón de la manzana. Pero además, emprendimientos inmobiliarios que están enclavados en lugares donde jamás se debería haber autorizado la realización de esos emprendimientos, sufrieron las consecuencias de la naturaleza. Cuando se avanza sobre el territorio propio de la naturaleza, sin tomar los recaudos necesarios, la naturaleza pasa factura. Viene y dice, ¿por qué me ocupa en mi lugar? Y hace sonar el escarmiento. ¿Qué ocurrió en uno de esos emprendimientos? Bueno, dos metros y medio de agua. Infinidad de destrozos ocurridos en vehículos que estaban estacionados en su cochera pensando que lo que le vendieron era lo mejor, como lo publicitaban, que era la panacea, que era maravilloso, que acceder a estos lugares te iba a dar la tranquilidad para tu vida, el hogar soñado. Y pagaron. Y ahora lo que pagaron se lo van a reclamar a Magoya, porque parece ser que el dueño está en el norte del continente americano, en un país que limita hacia el sur con los Estados Unidos. Bueno, miren lo que ocurría este fin de semana en uno de estos lugares donde el agua entró hasta el techo. Fíjense, esa es una cochera. Allí abajo quedaron Audi, quedaron vehículos, quedaron... bueno, de todo quedó. Y obviamente... ¡Desastre! Y obviamente también quedaron lesionados y quedan lesionados seguramente los cimientos. Esa es una cochera. Miren la altura del agua. Esa está filmada en el momento en que pudieron ingresar. Hubo más agua que esto. ¿Eh? Bueno. Parecen las imágenes de la película, el Titanic, ¿viste? Exactamente. Cuando se quise inundar los pisos de abajo del barco o que queda un espacio así para respirar. Digamos, esto no es un accidente, que esto ocurrió por casualidad, porque llovió mucho. Obviamente que llovió mucho. Pero las cosas tienen que estar preparadas para cuando llueve mucho, no para cuando llueve poco. Ese edificio está instalado en lo que se llama la cuenca del infiernillo. Está instalado en lo que se llama la cuenca del infiernillo. Una cuenca que es afluente del río Suquía. Que no debería haberse permitido la construcción allí, porque es una cuenca hídrica. Este es el único país en el mundo donde se tocan las cuencas hídricas. donde se modifican los ríos y después ocurre lo que ocurre. ¿Recuerdan ustedes cuando se modificó la esquina del tropezón y la avenida Cárcano, que terminó inundado el barrio Chateau y que después la provincia tuvo que acudir a entubar una obra que nunca se había hecho y que no se debió hacer, porque eso también forma parte del infiernillo. Bueno, quebrada de las rosas, un hombre no murió de casualidad. Le entró el agua por el corazón de manzana, dos metros de agua. ¿Por qué? Porque se desvía. Quebrada de las rosas nunca ha tenido esos hechos y estos episodios. ¿Por qué los tiene ahora? Porque el agua busca salir por donde viene naturalmente y obviamente choca con estas moles de cemento y choca y empieza a buscar por donde puede y se mete por donde puede. Y pasa obviamente esto. Se mete en estos lugares. Ahora, ¿quién responde por todos los vehículos que quedaron allí tapados con dos metros de agua? El peligro, aparte de lo que significa, Lagi, porque eso lo que hace también es, como decís bien vos, modificar los cimientos. Hay que ver, dicen algunos... El agua destruye, afloja. Lo que dicen algunos ingenieros es que obviamente lesiona. Hay que ver cómo termina esto. Ojalá que termine bien, que no pase nada, pero el problema es, para solucionar esto, hay que hacer una mega obra que se debió hacer antes. Es decir, reencauzar el río, reencauzar esa cuenca, no permitir la construcción en esos lugares. ¿Por qué? Porque son lugares que son colectores de agua. Sí, pero para los grandes desarrollistas... Eso, obviamente. Claro, perdés plata y tiempo con eso. Bueno, eso no le importa, pero hay tanta tierra en Córdoba que por qué buscar ese lugar donde ahí no se puede construir. Hay sectores de mallines, ¿no? Claro, es una zona de mallines, es complicado. Algunos dicen que algunos de estos edificios con el tiempo pueden ceder, porque la zona no es apta. Los biólogos dicen eso. Los vecinos que viven ahí, no sé, piensan en una familia, en una pareja que tiene el auto ahí abajo. Y bueno, no. ¿Y qué ha tapado? ¿Qué dicen? ¿Contra qué van a reclamar contra el desarrollista? Y bueno, si dicen que el desarrollista está en el norte, está cerca de los Estados Unidos, va, en un país que está arriba de los Estados Unidos. Ah. Bueno, en un rato vamos a profundizar con este tema, porque es una cosa que nosotros veníamos anunciando. Nadie nos dio pelota, obviamente, está claro. Ahora vean ustedes los resultados. Y acá hay connivencia de funcionarios con empresarios. Otro dato, que también lo denunciaba este programa. En la avenida Circunvalación se han autorizado un montón de loteos de manera indiscriminada, sin importar por dónde. Cuando se construye la Circunvalación, pasando Barrio Sachi, el que ideó la construcción, el ingeniero, hizo un puente. ¿Por qué hizo el puente? Y lo hizo porque pensó y vio, y los estudios geológicos le indicaban que esa era una zona de escurrimiento de agua. Por eso hicieron un puente, si no, no se justifica. Pasa un arroyo. Claro, entonces, bueno. ¿Qué han hecho ahora? Han utilizado un puente para por debajo pasar una calle y unir dos emprendimientos. ¿Qué pasó con la lluvia? Se llevó la mitad de la calle que habían construido. ¿Qué está pasando? Tercos todavía, hoy la están reparando para que la sigan usando. En vez de buscar otra alternativa, eso es lugar del agua. Van a terminar en que alguien va a ir circulando por ahí un día de tormenta y se lo va a llevar un aluvión. ¿Con auto y todo? Con auto y todo, como vimos y como ocurre. Bueno, eso es lo que están autorizando hoy, lo que están autorizando nuestras autoridades. Pero están locos. Digamos, hay una voracidad totalmente desquiciada. Bueno, alguien debiera decir, pero no me gustaría que lo diga la oposición a lo que nadie le da bolilla. Alguien de los oficialismos provinciales y municipales tiene que decir, señores, bueno, basta. Acá hay que hacer infraestructura, este verso de la cooperación cívico-privado, público-privado, hagámoslo efectivo en serio. El tema de la probabilidad. Claro. La infraestructura háganmela, porque si no siempre el Estado le tiene que hacer la infraestructura para que ganen guita a los privados. Es decir, pagar todos para que ganen guita a los privados. Bueno, vamos a estar en un ratito con este tema. La infraestructura nos pone orgullosos desde un lugar y muy tristes desde otro. Orgullosos porque se lo hemos anticipado desde hace 10 años, que venimos diciendo todos los días. Todos los días. Y nos pone tristes porque hay gente afectada, gente dañada, gente engañada. Y que confió en un producto. Y que invirtió. Y que invirtió. No, no quería contar porque yo vivo también en un complejo de gama que está acá en la Sagrada Familia. Y pasa exactamente lo mismo en la cochera, en menor medida. No esto, pero se inundó también el fin de semana. Ya le pasé los videos a producción porque justamente los vecinos están indignados con esta situación. Y sumado a esto que decías que es zona de Magín, la parte del súper interno que hay en este complejo, no podés entrar por la puerta principal porque ha cedido el terreno. Entonces las puertas no se pueden abrir. De ninguna manera te tienen que atender por la ventana o por otra puerta. Tuvieron que habilitar otro ingreso para poder comprar. Entonces me parece que también es una tomada de pelo para toda la gente que confía y piensa que está segura viviendo en un lugar como este. Viste que otra de las consecuencias de la lluvia en los últimos tiempos de la corriente del niño, que ha azotado de mucha agua prácticamente toda la Argentina, se descubrió un nuevo río en el límite entre Córdoba y San Luis. Allá cerca de Chaján, viste. Bueno, y que una parte de este río nuevo ha estropeado una carpeta que creo que es una ruta que también es interprovincial. Bueno, el proyecto más serio de los ingenieros que están viendo y observando cómo es la situación y como bien decimos, respetando la naturaleza, están viendo cómo cambia la traza de la ruta. Claro. Vamos para respetar ese río nuevo, porque la verdad es que un río que ha nacido en la provincia de Córdoba a medias con la provincia de San Luis, que nadie lo tenía registrado. Claro. Y como consecuencia de tanta agua, este río ha nacido un río nuevo. Exactamente. ¿Qué van a hacer? Tratar de pasar la ruta por otro lado para no entorpecer ese nuevo caos que hay en la provincia. Bueno, muy bien. Ya seguimos este tema.